Más información www.mesmerism.info 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 Claro que va a haber más presencia, la Guardia Nacional y todas estas cosas, pero de este lado no es nada que no puedas resolver. Es un negocio que no vas a parar. Y es como yo creo que con la manancia del horno, tienen que funcionar todas las piezas para que esto funcione y ahorita con todos ahí, tienes que arreglar. Más información www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Quítate la mochila Bayron! ¡Déjaselo! ¡Dájela la mochila! ¡Dájela, llévelo! ¡Es lo que quiere! Se juro tiene hambre, no ha trabajado... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!